La verdadera estrategia musical que pueden hacer, por ejemplo, hay unos chicos que comencen a cantar toda la, y eso no es su fuerte, su fuerte es el trap o el reggaetón, la música urbana, más que todo, ¿verdad? Entonces, enfóquense más que todo en lo que ustedes saben hacer, lo que se sientan más topos, ¿verdad? Aprovechen los cinco minutos que son la vida completa de esta evaluación. Bueno, estando en pinta, bueno, la evaluó normal porque al pinta de internet hay otras como chicos que menos que las hace por ahí, felicitaciones para que las quieran eso también. Y bueno, hasta el momento es lo que les puedo decir, enfóquense en lo que saben hacer, no sé lo que, por ejemplo, el panita de Dark Boy, cuando lo veo cantando, bueno, me pareció normal estar, pero cuando comienza a entrar, la vida del cambio es totalmente, ahora es un artista que ya da zumo, de sacarle provecho a lo que hizo, y entonces es por eso que, bueno, artista de verano, aprovechen que hagan lo mejor, entonces siempre más topos, ahí ustedes tienen que aprovechar esta tarifa de higiene para que estén en el evento.